A fuego lento se iba cocinando uno de los platos estrellas de nuestra gastronomía, la paella. Arroces variados, marisco, pulpo, atún, carne, todo un espectáculo de sabores y de aromas que se daban cita en la avenida Padre Cura bañados por la solidaridad. Los participantes que han superado a los de la pasada edición con 17 concursantes realizan una paella cuya venta donan a Aprona por el módico precio de 2 euros el plato. Una oportunidad para degustar arroces cocinados de múltiples formas pero teniendo como denominador común el cariño solidario. Créannos que hemos intentado descubrir el secreto para realizar una buena paella pero ese punto nos ha sido complicado resolver. El puntito, el puntito, hay que tener el puntito. ¿Y cuál es el puntito Pepe? No te lo voy a decir porque al final no lo sabe todo el mundo. Mucho cariño, mucho amor y mucha juerga. Mucho arte, mucho arte también. Buen arroz, buen marisco, buena verdura, toda la verdura que hay la lleva de la huerta nuestra, tomate, la cebolleta, el ajo, el pimiento rojo, el pimiento verde y luego le hemos echado, como es de marisco, le hemos echado calamar, le hemos echado gambas, mejillón y almeja. El secreto mío es el cardo del pulpo. El cardo del pulpo le da un sabor muy bueno al arroz. Precisamente, Luis Miguel Herrera, primer premio del año pasado, repetía galardón pero en esta ocasión compartido con Antonio Siles por empate técnico. Un premio dotado con 200 euros. Los que disfrutaron fueron los miembros del jurado que pusieron a prueba el paladar degustando platos que a pesar de llevar en su gran mayoría los mismos ingredientes, ninguno sabe igual. Carlos Estrada, jurado calificador, manifestaba el nivel de los participantes y sobre todo la innovación en algunos de los arroces presentados a concurso. Hay nivelillo, hay nivelillo, hay ilusión que es muy importante para estas cosas y ganas de hacerlas. Han hecho unos experimentillos que también están con muy buena idea y con muy buena gracia. Este concurso cuenta con el respaldo del área sociocultural del ayuntamiento y la organización por parte del bar El Tobalo que regenta Cristóbal Ramírez, quien destaca el nivel de los arroceros que se presentaron y sobre todo del incremento que ha experimentado el evento en tan solo un año. Los mejores de todos tepones que han venido este año. ¿Con respecto al año pasado hay más o menos participantes? Más participantes y más arroz y los arroces bastante grandes, arroces de 200 personas, arroces de 100 personas, de 100 personas. La asociación beneficiaria se mostraba orgullosa del trabajo de todos los que han hecho realidad este evento. Aurelio Gurrea, presidente de APRONA, destacaba que los beneficios obtenidos irán destinados a la compra de un equipamiento para el centro con el fin de que los colaboradores vean físicamente aquello por lo que han trabajado. Vean que su esfuerzo ha servido para algo concreto. ¿Lo vean físicamente? Efectivamente, no lo utilizamos en nómina, en seguros sociales ni esas cosas, sino lo utilizamos en bienes muebles que son necesarios para el centro. Como dato, el año pasado se recaudaron 1.800 euros. Fiesta culinaria y benéfica que contó además con la actuación de la Academia de Baile de Mónica Peña.